Obvio que está dentro de los tres resultados que se puede dar, pero la verdad que ya tenemos que empezar a sumar de a tres para que no se nos empiece a alejar los equipos. Más que nada el Tigre sacó ventaja, después hay otros que están mejor acomodados, pero bueno, por el tema de la liguilla no podemos dejar más puntos porque también estamos todos ahí en 10 puntos, 11, 12, hay muchos equipos. No, no, yo no lo apreciento así porque creo que más allá de que, como digo, hace por ahí cuatro partidos no se nos están dando los resultados, con un partido que por ahí merecimos más y otro el caso por ahí de Pachuca que creo que perdimos bien. Pero no, creo que el equipo tiene para levantar, la verdad que nosotros nos vemos con ánimo como para revertir esta situación. Se viene Atlas primero en la Copa, de ganar ya estaríamos adentro, si no me equivoco, en la siguiente fase. Y después el partido en América, pero nosotros pensamos positivo y pensamos reganarnos un triunfo, regalarle un triunfo a la gente, al técnico, a todo, tratar de hacer las cosas bien. Sí, sí, obvio, nosotros siempre tratamos de respaldar lo mismo porque nos da respaldo a nosotros, ¿no? Y la verdad que no se nos pasa por la cabeza otra cosa que salir a ganar, conseguir los tres puntos y, bueno, empezar a levantar esto. Yo creo que más allá del resultado de lo que puede pasar el sábado, ¿no? Creo que Memo es un gran técnico y está haciendo las cosas bien. Por ahí a veces no se nos dan los resultados, pero creo que más por nosotros que por él. Posicionado en la tabla, pero bueno, también viene de perder el fin de semana con Santos. Los dos venimos de derrota, pero sin dudas creo que los dos equipos tenemos un buen plantel y puede salir un buen partido, ¿no? América tiene grandes jugadores y hay que estar atento, ¿no? Va a ser un partido de los 90 minutos, hay que estar con los ojos bien abiertos. No, la verdad que yo veo al grupo bien, o sea, molesto porque se perdió, pero el equipo está bien porque hay cosas que rescatamos del partido contra Tigres. Que en el segundo tiempo el equipo salió a ganar y, bueno, no se dieron por X cosas, no se dio el resultado, pero el equipo salió a ganar, se jugó el mano a mano y, bueno, a Tigres le costó ya en el segundo tiempo llegar con facilidad a nuestra área. No, te digo, estamos tranquilos, sabemos que el equipo está haciendo bien las cosas, no se vienen los resultados, pero el equipo está haciendo bien las cosas y no hay que bajar los brazos y no hay que meternos en la cabeza que perdimos y nada de eso. Para eso están los videos y, bueno, verlo y lo mal que hicimos en el primer tiempo, cambiar el chip y empezar desde que pita el árbitro, empezar al 100%. Sí, sí, claro, pero te digo, ahorita el equipo está mentalizado en el partido del miércoles, que es contra Atlas, y hay que respetarlo y salir a ganar ese partido y después te podremos hablar del partido del sábado contra América. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!